Amén, bendiga hermanos, amén. Vamos a seguir alabando al Rey, amén. Gracias por nuestro hermano que oró por las peticiones y que oró, amén. Vamos a alabar al Señor, amén. Y si usted puede acompañarme con sus palmas, ahí donde se encuentra, gloria a Dios, amén. Ese día nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno. Ese día nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno. Le invitamos al Espíritu Santo para que este gusto se ponga bueno. Le invitamos al Espíritu Santo para que este gusto se ponga bueno. Ese día nos vamos a gozar con Jesús de Nazareno. Le invitamos al Espíritu Santo para que este gusto se ponga bueno. Le invitamos al Espíritu Santo para que este gusto se ponga bueno. Le argentamos al Espíritu Santo para que este gusto se ponga bueno. Si, si. No, 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 no. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, eléctrico, la Biblia lo certifica que Dios habita en la alabanza, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. Y si me alabas, y si me alabas, y si me alabas, y si me alabas, y si me alabas. Como las flores ríos cuando hay ganas de mar, como las flores ríos cuando hay ganas de mar, así llego la gloria a Dios a mi corazón, así llego la gloria a Dios a mi corazón. Ahora sí, libre estoy, ahora sí, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí, libre estoy, ahora sí, salvo estoy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las flores ríos cuando hay ganas de mar, como las flores ríos cuando hay ganas de mar, así llego la gloria a Dios a mi corazón, así llego la gloria a Dios a mi corazón. Ahora sí, libre estoy, ahora sí, salvo estoy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí, libre estoy, ahora sí, salvo estoy, ahora sí, salvo estoy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las flores ríos cuando hay ganas de mar, como las flores ríos cuando hay ganas de mar, así llego la gloria a Dios a mi corazón, así llego la gloria a Dios a mi corazón. Ahora sí, libre estoy, ahora sí, salvo estoy, ahora sí, salvo estoy, ahora sí, salvo estoy, Jesús Cristo es el Señor, Jesús Cristo es el Salvador, Jesús Cristo es el Señor. Jesús Cristo es el Salvador, Jesús Cristo es el Salvador. Jesús Cristo es el Salvador, levanta tus manos y alaba a Dios, levanta tus manos y alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Con mucha alegría gozo, con mucha alegría gozo, con mucha alegría gozo, así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios. Palmando las manos todos, así se alaba Dios, levanta tus manos y alaba Dios. Alaba Dios, alaba Dios, alaba Dios, alaba Dios. Oh gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya. Oh gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya. Oh gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya. Oh gloria a Dios, oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya. Amén, aleluya, así es hermanos. Dios, la victoria es tuya. Amén. Esta es la palabra de Dios que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltan. Amén, aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya. Que somos tu ojejame y el cuida de nosotros. Amén. 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 a este lugar, con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de su bravo, necesitado de tu amor, ven y toma-me tus brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su oveja, oveja de su bravo, necesitado de tu amor, ven y toma-me tus brazos y ven a mis heridas, porque solo tú sabes cómo será, he llegado a este lugar, con el propósito de estar junto a ti, he llegado a este lugar, con el propósito de estar aquí, porque soy una oveja, oveja de su bravo, necesitado de tu amor, ven y toma-me tus brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su oveja de su bravo, porque soy una oveja, oveja de su bravo, necesitado de tu amor, ven y toma-me tus brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de su brazos y ven a mis heridas, porque soy una oveja de tu amor, Ven y tómame tus besos y ven a mí, querida, porque solo tú sabes para un solero, porque soy una oveja, oveja de su pelo, necesitarlo, ven y tómame tus brazos y ven a mí, querida, porque soy una oveja, oveja de su pelo, necesitarlo, ven y tómame tus brazos y ven a mí, querida, oveja de su pelo, necesitarlo, ven y tómame tus brazos y ven a mí, querida, porque tu vestido sea siluón y purifícame y lávame, renuevame, desaurame, Señor, por tu poder. purifícame y lávame, renuevame, desaurame, te quiero por tu ser. purifícame y llename, Señor, por tu presión, Señor, por tu presión, Señor, y con tu presión, Señor, por tu presión, Señor, por tu poder. purifícame y lávame, renuevame, desaurame, Señor, por tu poder. purifícame y llename, desaurame, Señor, por tu presión, purifícame y lávame, renuevame, y purifícame y desaurame, Señor, por tu presión, Señor, por tu presión, purifícame y lávame, renuevame, desaurame, Señor, por tu presión, Señor, por tu presión, Y purifícame, y lévame, y renuevame Te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer Amén Que el Señor los bendiga, hermanos, amén, y que tengan un buen día, amén Y sigamos adelante en el nombre de Jesús Gloria a Dios Amén, amados hermanos, amadas hermanas Que nuestro Señor Jesús les bendiga, amén Damos gracias al Señor por esta hermosa bendición que nos ha dado, amén Y que nos sigue dando a esta hora de la madrugada, amén Gloria a Dios Bueno, amados hermanos, estamos a punto de finalizar con este servicio de madrugada, amén No sin antes darle gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos que estuvieron participando, amén, en este servicio de madrugada Y especialmente damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes Hermanos, hermanas que pudieron conectarse a este servicio de madrugada, amén Gloria a Dios Y bueno, hermanos, también seguimos pidiendo oración por nuestra hermana Claudia Cepeda, amén Ya que ella es la que va a estar teniendo la corte de inmigración, amén Y aprovecho este momento para pedirle a todos los hermanos que cada vez que compartan su petición, amén Siempre pongan su nombre primero y si es posible su apellido, amén Ya que este grupo, gracias a la misericordia del Señor, es muy grande, amén Y pues no todos los hermanos tienen guardados los contactos, amén Gracias al Señor yo tengo todos los contactos grabados Pero no todos los hermanos tienen sus nombres grabados, amén Solamente les aparece un número cuando sale la petición Así es que les invito, hermanos, a que cada vez que usted comparta su petición Siempre ponga su nombre, amén Para que sea un poquito más directa la oración, amén Claro que el Señor conoce todo, amén El Señor siempre conoce la necesidad, la petición Y sobre todo que Él conoce nuestro corazón, amén Y bueno, hermanos, gloria a Dios Y seguimos, hermanos Vamos a estar finalizando con este servicio de madrugada, amén Siempre con una oración, amén Pero, hermanos, siempre démosle gracias al Señor, amén No sé si están pasando alguna necesidad, algún problema Sea de salud, sea económico, hermanos Pase lo que pase, hermanos Siempre estemos agradecidos con el Señor, amén Dice la palabra del Señor que para los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien, amén Así es que cualquier problema que esté pasando Usted, hermano, hermana Siempre esté agradecido con el Señor, amén Nunca nos apartemos del Señor Eso es lo más importante Que el Señor esté con nosotros, amén Y que nosotros estemos tomados de su mano En cualquier problema En cualquier circunstancia difícil Amén Siempre confiemos en el Señor, amén Gloria a Dios Y bueno, amados hermanos Antes de finalizar Damos gracias al Señor Por la vida de nuestra hermanita Brianna, amén Que ha ministrado las primeras alabanzas Y las alabanzas de cierre Que nuestro Señor Jesús le bendiga grandemente, amén A ella y a toda su amada familia También damos gracias al Señor Por la vida de nuestro hermano Eli, amén Que en esta mañana tuvo doble bendición, amén Compartir el mensaje, compartir la palabra Y presentar las peticiones delante del Señor, amén Gloria a Dios Así es que hermanos Vamos a estar quedando despedidos De este servicio de madrugada Pero antes de todo hermanos Vamos a compartir una vez más La porción bíblica con la cual Nuestro hermano Eli inició, amén Con la cual compartió el mensaje Gloria a Dios Gloria a Dios Nuestro hermano Eli compartió un mensaje Que lleva por título Desvío espiritual Y la porción bíblica que utilizó Fue en Gálatas 3 Del 1 al 5, amén Gloria a Dios Y así es que vamos a estar Leyendo Esta porción bíblica Y estaremos orando Parece ser que he entrado en algunas peticiones, amén Vamos a unirnos para orar Por las peticiones que han entrado Y este después estaremos Finalizando con la oración de Siérrame, gloria a Dios Y vamos a leer la palabra hermanos Gálatas 3 Del 1 al 5, amén Y dice su palabra en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesús O Gálatas 3 O Gálatas insensatos ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros A vosotros Antes cuyos ojos de Jesús Cristo Fue ya presentado claramente Entre vosotros Como Crucificado Esto solo quiero saber De vosotros ¿Recibisteis el Espíritu Por las obras de la ley? ¿O por el oír Con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado Por el Espíritu ¿Ahora vais a acabar Por la carne? ¿Tantas cosas Habéis padecido En vano? Si es que realmente Fue en vano Aquel pues Que os suministra El Espíritu Y hace maravillas Entre vosotros ¿Lo hace por las obras De la ley? ¿O por oír Con fe? Amén Gloria a Dios Amén Amados hermanos Amadas hermanas Vamos a orar Por esta Última petición Que acaba de entrar Amén Gloria a Dios Y también estaremos Finalizando Con este servicio De madrugada Amén Gloria a Dios Vamos a orar hermanos A nuestra hermana María Moreno Amén Dice Oremos por favor Por sanidad Por Raquel Mi hija Por su hija Parece que Por algún problema De sus ojos Amén Gloria a Dios Vamos a Vamos a orar hermanos Vamos a unirnos en oración Con nuestra hermana María Moreno Amén Gloria a Dios Padre en este momento Mi señor Amado Le damos gracias Gracias por su amor Gracias por su misericordia Gracias mi rey Por esta hermosa mañana Mi señor Que usted nos ha permitido Padre amado De abrir nuestros ojos Y de acercarnos Mi señor Jesús Ante su presencia Mi señor Y en este momento Padre Nos unimos en oración Con nuestra hermana María Moreno Mi señor Venimos rogando Y suplicando Padre Para que se usted Glorificándose Mi señor En la vida de su hija De nuestra hermanita Raquel Mi señor Que se usted Trayendo sanidad Padre Cualquier problema De salud Que ella esté teniendo Mi señor La ponemos en sus manos Mi señor Se usted Trayendo sanidad Padre En sus ojos Mi señor Cualquier problema En todo su cuerpo Mi señor Jesús Ahí donde ella está Teniendo ese problema Mi señor Le rogamos Padre Santo Que se usted Glorificándose En ella Mi señor Y que sea usted Padre amado Haciendo una obra especial En este preciso momento Mi rey Si a usted le place Mi señor Si a usted poniendo Su mano poderosa Mi rey Sobre la vida De nuestra hermanita Raquel Mi señor Si a usted Glorificándose Padre Le damos gracias Mi señor Jesús Por lo que usted Está haciendo en ella Mi señor También le pedimos Padre Por toda la familia De nuestra hermana María Moreno Por toda la familia De nuestro hermano Antonio Guzmán Mi señor Le pedimos Por sus hijos Especialmente Padre Que siga obrando En ellos Mi señor Que siga rompiendo Padre Santo Toda cadena De vicios Mi señor Y que se esté glorificándose Amado para su honra Estén alabándole Estén alabándole Padre Siga usándolo De cada uno Que se esté guardándolos Bendiciéndoles De una manera De una manera muy especial Padre amado Padre amado Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Amén amados hermanos Amén amados hermanos Y de esta manera Finalizamos con este servicio De madrugada Todos aquellos que quieran Despedirse Lo puedan hacer Con toda libertad Amén Dios les bendiga Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.